Este es el torneo 25, torneo nacional de hockey social en todo el país. Después, bueno, por la construcción que estamos haciendo con el tema del hockey social a nivel región, región Sudamérica, muy marcado. Estamos, en esta ocasión, estamos haciendo el primer torneo internacional de hockey social como con damas, con un seleccionado que venimos trabajando hace un año en una preselección en todo el país, haciendo concentraciones, haciendo preselecciones y, bueno, nos damos el gran gusto de estar en Posada para hacer nuestro primer torneo internacional. Nos visita el seleccionado nacional del Uruguay del Interior. Es una liga del interior con el hockey social también. Y, bueno, lamentablemente no nos pudo acompañar Paraguay por un problema en la delegación. Así que, bueno, pero estamos participando con un seleccionado de misiones también. ¿Qué categorías? Nosotros, en este evento, estamos con la categoría sub-18 en cancha de 11. Es el primer torneo sub-18 en esa modalidad. Después estamos con el sub-12, que son las más chicas, las peque nuestras de la federación. Y las categorías más, no iba a decir las más viejas porque iba a quedar mal, pero, bueno, la más grande de todas, que son las mami, mami hockey social, porque son jugadoras no federadas. No es federada tampoco. Así que nacieron con el hockey social y nunca se federaron. Y en esta ocasión también quisimos incluir al regional de clubes de la región, que también es una linda participación de varios equipos. Así que... Masculinos, sí, sí, en torneos mayores, masculinos, a nivel región de clubes, ¿no? Nosotros estamos empezando hoy, día jueves, día viernes, perdón, acá en el CEPAR. Bueno, tuvimos la posibilidad de que nos puedan alquilar las canchas acá la federación. Y, bueno, poder utilizar las canchas también nos sirve mucho para el desarrollo. Tengan en cuenta que estas chicas nacen del hockey piso, pasto, césped, como quieran decirle. Y, bueno, gracias a este alquiler que nos pudo hacer la federación misionera de hockey, podemos solventarlo, pagarlo, que nos cuesta un montón. Imagínense que acá hay más de 40 equipos de todo el país que hicieron mucho esfuerzo para venir. Y, bueno, tener esta posibilidad de alquilar nos sirve mucho. ¿Cómo se está desarrollando por ser el primer día en torneo? Bien, con un muy lindo día de calor. Pero, la verdad que muy a gusto. Queríamos estar en misiones, queríamos estar en posada. Con el profe nos tomamos la obligación de estar. Y creo que la federación cumple, viene, y los equipos cumplieron, las delegaciones cumplieron para estar acá, para que conozcan lo que es el hockey social, que las chicas de Misiones, Misiones Interior, que vinieron, que están, que puedan participar de todos los torneos de la federación, que eso para nosotros es muy importante. No solamente eso, también es una jugadora preseleccionada, también en el partido que va a haber en un rato con el seleccionado de Uruguay. ¿Y en cuanto a los días que restan? Sí, tenemos hoy la primera ronda y segunda ronda de clasificación. Mañana la tercera ronda y ya empiezan los cuartos de final. Y para el día domingo ya semifinales, finales y tercer cuarto puesto. También en este caso agradezco mucho al director de deporte de la Municipalidad de Posadas, que también gentilmente nos ha donado los premios, los trofeos, así que bueno, eso también es mérito de reconocer. Gracias.